Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en los microinformativos de Solanas Vacation Club y tenemos sugerencias para ustedes. Límites de velocidad máxima dentro del complejo. Ustedes han visto los carteles 20 km por hora. Quizás nos dicen, es muy bajo este límite de velocidad. No, es para evitar que tengamos accidentes. Si ustedes ven imágenes como estas, significa que no puede sobrepasar el límite de velocidad máximo que es de 20 km por hora. Y si no encuentra ningún cartel, recuerde siempre, respetemos el límite de velocidad. Esto es para evitar accidentes. Hay muchos chicos jugando, gente paseando, andando en bicicleta y en definitiva lo que buscamos es tratar de pasarla bien en este complejo fabuloso. Así que, otra vez, recuerden, límite de velocidad máximo en el complejo Solanas y Green Park, 20 km por hora. Es para que todos disfrutemos de este complejo. Nos reencontramos en el próximo informe. Chau.